Este día el abogado del diputado Elvin Santos presentó un recurso de inconstitucionalidad en el artículo 184 del Código Procesal Penal, pues asegura que el mismo carece de legitimidad. A criterio de nuestros representados, así como también de los juristas que nos dedicamos a estos temas, este artículo carece de legitimidad en cuanto a los derechos fundamentales que atacan el mismo. Así que buscamos la inaplicabilidad a través de esta vía, de este artículo 184. ¿A tentatorio contra los derechos humanos? ¿Algunos abogados lo han señalado así? Efectivamente, como lo hemos venido estableciendo a lo largo de estos últimos años, de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido condenas contra el Estado de Honduras por la aplicación de estos artículos que de alguna manera vulneran derechos fundamentales, como es la libertad y la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿En representación de quién, abogado, lo interpone este recurso? Nosotros estamos en representación de Elvin Santos Ordóñez, como también de Elvin Santos Lozano Padre y también de otros diputados, de Eldin, del departamento Vázquez, del departamento de Lempira. ¿Esos delitos están imputados en ellos, en este Pandora? Sí, ellos son parte de lo que figura la imputación de lavado de activos, así que ante ese escenario no quedan otras vías que... Mientras tanto, las autoridades de derechos humanos aseguran que este artículo vulnera los derechos de inocencia y la libertad.